La Brecha Información puntual El servicio de bomberos en la ciudad de San Luis Potosí Tiene un costo de aproximadamente 1.800.000 pesos mensuales Hay otra partida que también el Ayuntamiento cobra a través de un contrato de un convenio que se tiene realizado En donde se llama la Obtención del Certificado de Seguridad Y eso es una partida que se cobra en el momento que el contribuyente solicita que se le autorice el plan o se le autorice el uso del suelo Y esa es una cantidad que debe de entrar, de esa cantidad es el 80% de lo que se cobra es lo que deben de entregar los números Podemos hablar de un promedio de alrededor de unos 100.000 a 120.000 pesos en promedio mensuales Porque hay meses que son 200, en otros meses van a 40, otros a 80 Más o menos estamos hablando que anualmente viene representando alrededor de 1.600.000, 1.500.000 Y eso es un dinero que podemos decir que es fresco y que entra directo, que no está presupuestado Que no está presupuestado y por lo tanto, pues bueno, no debe de cerrarse Sino que la parte correspondiente de inmediato debe de integrarse al cuerpo de bomberos Y la otra partida, pues era de los parquímetros El 15% de las utilidades, después de ser los datos operativos del sistema de parquímetros De ese resultado del sobrante, el 15% sería para el cuerpo de bomberos Y también se acordó que eso se entregaría trimestralmente En lo que se refiere a esto, faltan por ahí que se entregue la partida correspondiente al segundo trimestre Pues en todo lo que la población a veces necesita que alguien le dé la mano Desde ir a abrir la puerta cuando se quedaron encerrados en su casa Hasta tratar de apagar un incendio, rescatar personas, animales, jugas de agua, olores extraños, ruidos extraños, animales, bichos o muchas cosas O sea, tenemos nuestra gama de servicios es más allá de cerca de 25 tipos diferentes de servicios Todos los días Todos los días andamos a correr para abajo, andamos una estación, la otra y todo eso Y nuestro promedio de servicios anda alrededor de los 22 servicios diarios La Brecha Información puntual